Estamos en el distrito de Jesús María, en la clínica Angloesthetic, ubicada en la avenida Arnaldo Márquez 1344. El día de ayer, un joven de 22 años casi fallece tras una rinoplastía que se había realizado en esta clínica clandestina. Ha sido finalmente rescatado por serenos de la municipalidad, quienes lo trasladaron al Hospital Santa Rosa de manera inmediata. Haciendo las indagaciones del caso y por versión de un familiar, de un joven de aproximadamente 22 años, el cual presentó esta emergencia, indicó que una semana atrás, semana y media atrás, había sido intervenido en este local por una intervención de cirugía estética. Durante la semana, el joven venía presentando sangrado y es por eso que concertaron una cita para el día de ayer y al llegar al lugar, el joven se desvanece y presenta este cuadro de hemorragia. Realizando las averiguaciones sobre este local, este local no cuenta con la autorización para realizar este tipo de intervenciones, es por este motivo y de acuerdo a la disposición del señor alcalde Jesús Galvez, se procedió a la clausura inmediata. El personal de servicio fue alertado por, al parecer, a la mamá de este joven, asustada, un poco preocupada por el cuadro. Hasta donde entiendo vinieron desde San Juan del Urigancho a esta clínica, hasta el distrito de Jesús María. Efectivamente, el joven vive en San Juan del Urigancho, asustada, el personal de Serenazgo vino, estabilizó la situación, pidió el apoyo y fue evacuado. Este local tiene autorizaciones para realizar actividades de consultorios médicos, más no otro tipo de actividades, un poco que deben de tener espacios especializados para realizar este tipo de intervenciones. Por ese motivo, ha realizado actividades que no están autorizadas y se le ha llevado a la clausura temporal del local. Las personas que se encuentran encargadas de esta clínica Angloesthetic, ¿qué le dicen sobre el caso? ¿Qué puede respaldarlos, digamos? No han manifestado nada al respecto. Sí tenemos conocimiento que hay otras personas, porque el día de ayer hubieron dos personas más que habían sido intervenidas en este local, que habían sido citadas, estaban a la espera de su atención, pero al ver este cuadro procedieron a retirarse con sus familiares. Muy bien, este ha sido un pequeño informe sobre lo que ha pasado el día de ayer en el distrito de Jesús María, aproximadamente a horas de la tarde. Un joven de 22 años pudo haber terminado en una tragedia su historia de vida, tras, en este punto de la capital, los mismos serenos de la municipalidad del distrito de Jesús María, si no hubiera sido por ellos, hubiera terminado esto en un desastre. Muy bien, muchas gracias por su tiempo y el detalle, la información. Esto ha sido todo por hoy. Volvemos a estudios. Esto ha sido un informe reportado por Sandra Alcén para PBO, los 91.9, la Radio Confía, a través de canales nacionales 18 y 515. Gracias. 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 Gracias.